Y bien, estamos con la diputada por el MAS, Movimiento Socialismo, de Evo Morales, Rebeca Delgado, y además ha sido jefa de bancada del MAS en la Cámara de Diputados de Bolivia, y ha venido aquí a una reunión del Parlamento Andino, y es vicepresidenta por Bolivia del Parlamento Andino. Leica, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, un saludo cordial a los televidentes y un gusto estar en Lima, en Perú, y además de estar en nuestros felices encuentros que hemos tenido el día de hoy, esencialmente con la visita de nuestro presidente Evo Morales, de lo que le han llamado el relacionamiento de una relación diplomática muy importante para ambos países, y por otra parte también una reunión que hemos tenido ahora en el Congreso con todos los parlamentarios que hacen a la comunidad andina de naciones. Bueno, ha sido un milagro este reencuentro entre Alan García y Evo Morales, ¿no? ¿Usted piensa que esto va a encauzar ahora la relación, no? Yo creo que sí, definitivamente, y bueno, yo creo que es muy importante el trabajo que han estado desarrollando nuestros cancilleres. Sí, pues. Nosotros tenemos realmente mucha, una gran satisfacción de la labor que está haciendo nuestro canciller David Choquehuanca, porque él tiene una visión totalmente conciliadora, concertadora, y creemos que su función, esencialmente, en lo que ahora ha resultado siendo este relanzamiento, este reencuentro, va a ser muy beneficioso para ambos países. Bueno, usted es diputada, está en el Congreso, y el Congreso boliviano ha aprobado hace poco esta ley sobre el racismo, ¿no? Contra la discriminación racial, etcétera, pero que ha sido muy cuestionada por el tema de que podría implicar una afectación a la libertad de expresión, porque se establece en la ley que se le puede retirar la licencia a los medios que incurran, digamos, en alguna forma de racismo. Pero eso es una cosa, pues, un poco subjetiva, es bien difícil saber, y eso puede ser aprovechado para efectivamente, pues, reprimir la libertad de expresión, ¿no? Bueno, lo que yo creo que ha sucedido es una errónea interpretación de la ley. Primero que ya con una constitución nueva, nuestra constitución que ya tiene, digamos, casi un año va a ser de vigencia, hemos puesto en el artículo 14 que se prohíbe toda forma de discriminación, y que tiene que haber sanciones, ¿no? Diríamos que eso pueden ser sanciones administrativas, si es en el ámbito penal, inclusive cuando se comete un hecho de discriminación, que en todas las legislaciones latinoamericanas y mundiales está establecida como nuevos delitos, nuevos tipos penales, se pone el delito de discriminación, de racismo, quienes se utilicen, por ejemplo, a través de un micrófono, de una cámara, se incite al odio, a la violencia, a acciones de racismo, entonces... Pero se habla de expresiones también, ¿no? Es decir, la gama es bien amplia. En realidad, la ley, o sea, que son dos artículos que lamentablemente, yo digo que se han puesto en la agenda mediática precisamente por las medios de comunicación, han un poco invisibilizado el verdadero contexto de toda la ley. Yo creo que leyendo los más de 20 artículos que tiene la ley, es realmente una ley integral, que es un instrumento, en realidad, porque usted sabe que en nuestros países y en todas partes del mundo, el tema de la lucha contra la discriminación es un tema de base estructural, y especialmente en nuestros países que hemos sido colonizados, hemos logrado salir del colonialismo externo, pero todavía hay un colonialismo interno y que se tiene que trabajar definitivamente a través de la educación, a través de nuevas normas, códigos de ética, reglamentos en la administración pública, currículas en los colegios, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Eso está perfectamente lógico, ¿no? El problema es ese artículo 16 que dice, el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento sujeto a reglamentación. Exacto. Entonces, eso pues, ese artículo es muy peligroso, ¿no? Porque puede ser usado, porque además, ¿quién determina si es que hay efectivamente o no expresión de ideas racistas, etcétera, no? Eso está precisamente ahora ya reglamentándose, porque esta es una ley general que va en aplicación a la Constitución y lo que se ha determinado, si usted ve las disposiciones transitorias, es que la reglamentación sea trabajada con la mayor participación social y concertación en 90 días. Entonces, ahora lo que hay que ver es, la propuesta es de que estas sanciones, diríamos, sean aplicadas de manera gradual, que podrá ser con licencia o suspensión de difusión de una hora, de dos horas, y esencialmente lo que se ha determinado es de que esté, básicamente, toda la Asociación Nacional de la Prensa, los trabajadores, los propietarios de medios de comunicación que participen en la reglamentación. Pero fíjese, la misma ley define quiénes son los integrantes del Comité contra el Racismo, que son los que se pronunciarían, me imagino, en el sentido de que si hay, los que determinarían si es que hay o no hay violación de estos principios. No, le comento no, porque el Comité, en realidad, si usted ve las funciones del Comité, que está a cargo del Viceministerio de Descolonización, que depende en Bolivia del Ministerio de Culturas, que hemos creado recién, es un ministerio nuevo, en realidad lo que va a hacer es promover políticas. O sea, no son, el Comité no es el que valora las conductas de los judíos. No es el tribunal. No es el tribunal, exacto. ¿Y eso no se ha determinado quién va a ser el tribunal? Precisamente para eso es que necesitamos la reglamentación. Entonces, fíjese usted, Jaime, cómo se ha interpretado de manera absolutamente errónea, diciendo que iba a ser el Comité, y además no solamente el Comité... No, 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 es una pregunta que yo le hago porque yo acabo de leer la ley. No, pero le cuento que eso ha pasado en nuestro país. O sea, decían que iba a ser el Comité el que iba a ser las valoraciones, y bueno, ahí decían, va a ser el presidente Evo, va a ser el Ministerio de Culturas. Entonces, no, el Comité en realidad lo que va a hacer es formular las políticas públicas contra la discriminación, hacer un monitoreo de los medios de comunicación, de todo el sistema en realidad. ¿Monitoreo? Monitoreo en términos de discriminación, ¿no es cierto?, para el establecer las políticas. Y el Comité va a decir, oiga, este medio de comunicación está, digamos, orientándose de una manera racista. Pero sin tipo de valoración ni de imponer sanciones a través del Comité. ¿Y quiénes integran el Comité? ¿Se usted ve la ley? Organizaciones sociales, políticas. Organizaciones sociales. Organizaciones indígenas. Esto puede ser una cosa muy políticamente orientada, ¿no?